¿Qué tal youtuberos? Yo soy Neon y hoy estamos en un nuevo episodio de Aquí No Hay Quien Viva Estamos en el episodio número 35, me encuentro con mi compañera la zombie ¿Por qué zombie? Hola manito Te pasas O sea, mira, no tienes ni siquiera tienes este... No tienes ojos, o sea, estás toda blanca No me voy a pegar porque me muero, me muero, me muero Shadow Pero tú me pegaste Pero es que tú no me tienes que pegar Ah, tú sí tienes derecho a pegarme Pues si es que no ves que ya no tengo vida ¿Y esto qué? Mira que está creciendo lo que son los trigos que te dije que iba yo a hacer Oye, pero ya no tengo cubeta Ah, sí, tengo cubeta Ok, vamos a hacer por aquí más Ay, me tapaste para no Sí, pero... Oye, ya no tengo esto ¿Qué cosa no tienes? ¿Cómo se llama esa? ¿Losas? Necesito hacer losas, Shadow Bueno, aquí hay una... Sí, losas para... Para que no se congele el agua, como te había dicho Ajá Bueno, pero aquí tengo... Bueno, necesitamos primero que craftear madera No, no tengo, te iba a decir Yo tengo, pero no, no tengo Eh, también, ¿sabes qué vamos a hacer, Shadow? ¿Qué? Vamos a ir a encantar este... Lo que serían algunas armas Yo tengo un pico Tengo también una espada Y tengo un hacha Pero el hacha es de... De lo que sería... Eh... ¿Cómo se llama eso? Ya se me olvidó, eh Iron Es de Iron Ajá Y te acuerdas que fuimos y encontramos... Yo no tengo armadura ahorita Encontramos... Nada más tengo dos Pero encontramos, te acuerdas, este, diamantes Y ahí tengo una espada Te hice una espada de diamantes, Shadow Sí, pero no me la he dicho, sí No, no te la di, pero acá la tengo O sea, la tengo... Bueno, mira Voy a conseguir comida Porque ya no tengo nada de barra de hambre Ajá Aquí tengo un poco de papas Las voy a cocinar ¿Vas a cocinar papas? Voy a cocinar papas Porque si no... Puedo morir de hambre Y no queremos que muera yo de hambre, ¿verdad? No Bueno, aquí tengo unas... Y no, 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 no Mira, te voy a regalar estas flores, Shadow ¿Flores? Ahí está ¿Las tomaste, no? Yo no me regalo flores ¿Las tomaste, no, Shadow? No Rayos Te las doy y no las quieres ¿Está bien? Más flores No tienes otra cosa Mejor dame papas Las voy a cocinar, espérame Bueno, aquí tenemos esto Lo vamos a quitar de aquí Nos quitemos esta doquín de aquí Pongamos las patatas Ahora vamos a esperar a que... ¿Qué es esto? Bloque de huya ¿En serio? Porque tengo 64 bloques de huya, Shadow ¿De qué? No sé quién lo habrá puesto O sea, es carbón Pero yo no tenía yo tanto carbón No sé si alguien lo puso en creativo o algo De verdad, créanme que yo no lo puse Esta me sorprendió Estas losas De lo que se... Bueno, estas escaleras de jungla sí Pero eso es bloque de huya No, Shadow No, Shadow Yo no tenía eso ¿Cuál es el bloque de huya? ¿Es carbón? ¿Es carbón? Sí, o sea, yo no tenía carbón Pero si teníamos carbón ¿Carbón haces esas bolitas? Sí, pero no tenemos bastante ¿Quieres papa? Me decías Ajá, sí Toma Ahí te va Teníamos... Shadow Eso es lo que más encontramos allá Ahí están las papas Te las puedes comer si quieres Bueno Todavía más tengo... Nada más cuidado porque están envenenadas ¿En serio? ¿Te las comiste o no? No Ah, es mentira ¿Qué pasa? Pensé que estaban como la bruja A ver, ¿dónde está tu espada? Yo ando buscando tu espada Por aquí la tenía yo Ya la tengo aquí ¿Sabes qué? Aquí tengo una manzana de oro Me la voy a comer mejor Para que rápido recupere yo mi... Mi salud y todo Excelente Me está regenerando Esta vez no invitas a nadie ¿Cómo? Ah, ok Vamos a invitar a alguien, ¿verdad? Ajá Oye, ¿por qué tus papas están verdes? Están envenenadas, ¿verdad? Me has descubierto Si están envenenadas, Shadow Ok, tómalas de aquí Es que quería llover A ver qué te pasaba Pero ahora sí, mira Aquí tengo Tengo esta, Shadow Toma, mira Una y dos ¿Las tomaste? Es malo, ¿eh? Vamos a invitar a alguien A ver quién está conectado Ok, ya tenemos a tres A Berk A Royal Hardy Y a César Enviar tres invitaciones Excelente A ver si entran Porque luego no entran Luego no quieren entrar, ¿verdad? No O sea, es que uno Dándole invitación Y luego que no quieren entrar Y no me la aceptan Sí, de verdad que luego no la aceptan Yo los invito y no Bueno ¿Tú también los has invitado, Shadow? No Entonces ¿Por qué dices que luego los invitas tú? Parte tuya Ok Eh, ¿qué quieres? ¿Qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? Espera, me voy a poner primero agua aquí Hoy estoy a tus órdenes Ah, sí me gusta, Shadow Que siempre te pongas a mis órdenes No, no, no Es que hoy ando de bueno Nada más por eso Ah, ¿a poco sí? Sí ¿Pero qué habrá pasado ahí? Que andas de buena Ah, no sé Nada más por esta única ocasión Ok, está bien Hay que aprovechar esto Agárame porque me voy Voy a quitar esto ¿Sabes qué íbamos a hacer? Íbamos a encantar nuestras armas A ver qué encantamientos salen, ¿no? Salen Ok, vamos allá Vamos a ello Ahorita seguimos plantando ahí Lo que sería más, este Más trigo A ver también si podemos reproducir Más las ovejas y Las vacas, ¿no? Ok Mira aquí hay bastante trigo Pero ahorita lo cortamos Ahorita lo cortamos Primero Creo que por aquí tenía yo Creo que por aquí tenía yo este Lápiz lazuli Bueno, aquí hay cinco bloques también No sé quién Tú lo hiciste, Shadow O sea Teníamos lápiz lazuli Pero no lo teníamos así en bloques Ah, pues a veces Cuando me pusiste, ¿te acuerdas? Pero ya tiene tiempo No, la verdad no recuerdo Pues ponte a ver tus videos anteriores Sí, yo mismo lo voy a ver, ¿verdad? Pues sí A ver, aquí tenemos lápiz lazuli Vamos a grafitear todo ¿Qué me falta de mi traje? Ah, ok Me falta mi casco Me voy a usar mi casco Para que tenga yo Mi doble hilera de corazones Porque me falta eso también Vamos a hacer un casco A ver si no me equivoco El casco se hace así Excelente ¿Cómo va a ser que no te acuerdes? No me acordaba cómo se hacía Ahí está Ahora sí tenemos mi doble hilera de corazones Y vamos a encantar lo que sería Rayos Tenemos que hacer primero libros ¿No tenemos libros? Vamos, Shadow ¿Qué? No tenemos libros No tenemos libros Y no tenemos yunque Lo primero que necesitamos hacer Necesitamos hacer libros Para eso voy a matar algunas vacas, Shadow Ah, no puede ser Es que algo tiene que haber de sacrificio Si nosotros queremos Eh, pues tener buenos encantamientos Tenemos que tener para empezar los Los libros Los libros se hacen con el cuero de la vaca Para empezar matando, ¿no? ¿Qué pasa? Para empezar matando a los pobres Las pobres, sería Las pobres A ver, me está dando demasiado lag Pero es esta versión O sea, es esta versión Mira la gallina El lag es porque también Siente que le van a matar Sus animalitos Sus animalitos, dices tú Oye La que se salió Hay que sacrificarla, Isa Eh, ¿no trajiste trigo? Sí, aquí Reproducela, por favor Este también se salió Hay que sacrificarlo ¿Qué reproduzco? Eh, las vacas Las vacas Porque son los que estamos asesinando Bueno, las que yo estoy asesinando Toma que hay flores O sea, ya le di amor ¿Viste amor? ¿Flores? Sí ¿Se les da flores? No Shadon, ¿qué cosas dice Shadon? ¿Por qué me pega? Solamente unos bolazos de nieve Le estoy dando flores Pero aquí también tenemos Un poco de caña de azúcar De cañas Creo No sé si se llaman cañas de azúcar Es que ya no me acuerdo Shadon Sí Se llaman cañas de azúcar A ver Quiero salir El pollo y la oveja atravesada No, pues mátalas Si no se quieren quitar, mátalas No Así es la vida La oveja es azul Ah, entonces no la mates Voy a hacer este Voy a hacer eso Shadon En los libros Y de ahí A ver si me acuerdo Cómo se hacen los libros Y de ahí voy a hacer también el yunque Porque necesitamos también un yunque Si no, no vamos a poder encantar nuestras armas Nuestras armas Ahora, ¿cómo le hago para salir? ¿Viste lo que hiciste? Dices, me metiste aquí En ese problema ¿Yo? Tú me empujaste Ok, no sé cómo se hacen los libros Corre, corre, corre No, ¿qué cosa estoy haciendo? Estoy haciendo esta cosa No puedo caminar Ahí está, ya tenemos un libro Ya Vamos a guardar unas cosas aquí Porque estoy súper lleno Ya A ver, guardamos esto aquí ¿Dónde estás? ¿Estás en tu casa? Estoy en mi casa Shadon Esto también Vamos a guardar esto, esto, esto Ok, ya no Ahora sí podemos hacer un libro Ahí está, tenemos un libro De hecho ya lo podemos encantar Shadon Pero va a hacer falta también como Tres por atrás ¿Cómo se llama esto? El yunque Porque si no, no vamos a poder encantarlo Ya A ver, usar Aquí tenemos esto Oye ¿Es en serio? Yo veo que a ese cuaderno le entran cosas ¿A cuál cuaderno? A ese librito donde estás tú ¿Le entran cosas? Sí, le entran Ok, aquí no dice ¿Qué encantamiento tiene? ¿Lo logras ver? Sí Tiene como Como No sé Atracción 3 Loyalty 3 ¿Qué cosa es eso? ¿Es en serio lo que me dio esto? Si alguien sabe Para qué es eso Porque yo no tengo Ni la menor idea Dice Atracción 3 Y Loyalty 3 ¿Es en serio? O sea, yo no sé ¿Qué es eso? Vamos a hacerle una broma Shadon Toma Un poco de brujería Magia negra Y todos los conjuros Echamos a Shadon Arrepiéntete Arrepiéntete De tus pecados Tómala Déjame ¿Tienes debilidad ahora? ¡Oh! Pero no seas tan débil Que parezca No A ver No pareces tan débil No, sí, ya Ya pareces más débil Dedito es para Shadon Sí Te di tu espada No, te di tu espada Acá está, mira Ahí está Tómala, tómala O sea, toma la espada Toma la espada No, no No me malinterpretes Sí, sí Con esta espada morirás Mira, aquí tenemos también Para hacer tintes ¿Qué es esto? No escuchaste No Granos de cacao Y por eso me ha sacado el juego Porque te dije que morirás ¿Te sacó el juego? Sí ¿Es en serio, Shadon? Sí, me dijo Bueno Te dijo fuera Y ya Se acabó todo Que vamos a dejar aquí Algunas cosas Que no ocupo Tengo demasiadas Cosas que no ocupo aquí Lapiz lazuli Pero Es que necesitamos Hacer un yunke A ver Un yunke ¿Cómo se hace? No sé ni cómo Se hace de verdad Yunke, yunke, yunke Yunke, ¿de qué me estás hablando? De... Oh, rayos Necesitamos mucho Airon para ser yunke, Shadon Airon Sí, Airon ¿Cuál es el...? El azul Sí Pero no tenemos, ¿no? No, no tenemos Eh, no es azul Es como Ok, aquí está Frecho Zombie Mineral de hierro No Ajá Mineral de hierro Yo tengo nueve Ah, pero nos hace falta Mucho más Ajá O sea, es bastante, Shadon Porque nada más Para hacer un bloque De iron Se necesita muchísimo ¿Entiendes? ¿Sí entiendes, Shadon? Sí Ok, entonces Nos hace falta Pero Pues Eh Yo pensé que ya teníamos O sea, yo pensé que ya teníamos Y fue un Un completo fail Así que discúlpenos En este episodio No va a haber encantamientos Como lo teníamos planeado Porque se me olvidó Que no teníamos Yunque Qué inteligente No eres Gracias, gracias Ya sabía, pero De todos modos Te lo recordé Por si se te había olvidado Sí Me lo estás recordando Porque ya se me olvidó un poco Ay, llevo mi filete en la mano ¿Cómo? Le voy a dar Llevo un filete en la mano Le voy a dar De filetazos Al zombie De filetazos Pues se lo va a comer No digas cosas, Shadon Se lo va a comer Ay, ay, ay ¿Qué? Una araña, una araña Mátala, Shadon No, no me pego ¿Cómo no la puedes pegar? Ahí está, la maté ¿Ves? Te tengo que ayudar yo Me dijiste que esté Ahora todo lento ¿Cómo lento? Ah, es que sí tienes La poción de debilidad Ahora no Se te quita Se te va a quitar Se te va a quitar Tranquila Me sacó Ah, no Es el internet O sea, ya es el internet Ya no es la poción de debilidad Es todo Tu embrujo que me echaste ¿Cuál embrujo? ¿Ses en serio, Shadon? Yo no te hice nada Le quitaste esas pociones A la brujita Y me las echaste Oye, cayó Acabó de nevar Porque Le quitaste Y otra vez tiene Sí, o sea, mira Vamos a quitar todo esto Vamos a despejar Nuestro camino Porque mira Cuidado, Shadon Cuidado No ves que no me puedo mover Dame lado, dije Ah, bueno Pero a qué hora fue eso O sea Cuando yo estaba aquí No cayó nieve, Shadon Cuando estuvimos jugando Ah, es que estábamos en la mina O sea, no nos dimos cuenta ¿Verdad? Sí A lo mejor fue eso también No, no escuchamos No, no escuchamos nada Me está tardando en entrar ¿Por qué será? Eh, comprueba tu internet Que desespero Ya No rayos Eso no quería quitar Pero bueno Es que se iba un poco lento, Shadon Porque Está aún en beta El juego O sea Son nuevas versiones Pero algo que me gustó Es que ahora puedes ver Más lejos O sea, la distancia De los chunks Y todo eso ¿Y por qué no te mueves? Yo sí me estoy moviendo Yo estoy trabajando duro Otra cosa es de que Te vaya muy, muy mal a ti Pero yo sí me estoy moviendo No, no me estoy burlando Bueno, vamos a tratar De hacer este camino Si me puedes ayudar Con este Ándale, ándale O sea Ya Ya me di cuenta Que si bien es muy Trabajadora, Shadon Sí, claro Ya sabes Bueno, yo lo quito ¿No me vengo con ganas? Mira Pero es que eres un poquito Inteligente No me la apliques Yo como te la aplique ya ¿Qué me aplicaste? Yo te dije eso Mira, ¿por qué lo pusiste? Yo no puse nada Bueno Luego dice que soy yo, eh Ya estoy poniendo ahora sí Pero quiero Llevarlo hacia acá Ok, vamos a llevarlo hacia acá Ya sé cómo Vamos a hacer el camino hacia acá Es que quiero Quiero que llegue a la casa del árbol Bueno, que no está terminada Pero pues es la futura casa del árbol, ¿no? Ah, ya te fuiste el chuequito No, no, no Es que así es Así es Ok, de aquí vamos a Tiene que llegar hasta aquí, Shadow Pero eso va a querer algo arriba ¿Cómo algo arriba? No entiendo Lo va a volver a tapar el Sí, ¿verdad? Eh, ahorita vamos ¿Cómo le componemos? Yo digo como que Un Tipo ¿Un tipo qué? ¿Cómo le dicen? No, pues no sé No sé ¿Qué querrás decir? En el caminito hacia arriba Como tipo casita ¿Tipo casita? Ajá Ah, sí es cierto, Shadow Lo podemos cubrir, ¿verdad? Ajá, cubrirlo así Como con cristal o algo Ah, sí Exacto Para que no tape el camino La nieve Tienes mucha razón, Shadow Por eso me gusta tenerte en miseria Porque se te ocurren buenas ideas Sí, cuando Solo por eso Cuando lo quemo mucho, sí ¿Cuando lo quemo mucho, qué? El cerebro O sea, lo desgastas y lo desgastas Sí Ajá Pobre sí Y escucharon Que salió de ella, ¿eh? Salió de ella Que desgasta su cerebro No, rayos Marquero Pero ya me acordé que no me puede hacer nada Tengo el poder de la inmortalidad Ya Ajá Cálmate tú Ay, me caí Cálmate, Goku Sí, hombre Oye, ¿tienes piedras? ¿Qué hace daño, sí? O adoquín, ¿cómo se llame? Este Sí, de las que estoy poniendo Términalo, por favor Llévatelo ¡Ah! No Es que tienes que trabajar tú también Ah Terminalo A que llegue hacia Ok Estamos un poco chuecos Pero no importa Si llega, si llega, si llega Estamos chuecos Eh, ¿sabes qué? Espérame No le pongas Ándale Del otro lado nada más, Shadon De este lado ya no De este lado ya no Del otro lado nada más ¿Para dónde? O sea De este lado Y haz uno más hacia la derecha ¿Entiendes? ¿Cómo, cómo? Lo voy a hacer del otro lado Ajá, del otro lado Exacto Del otro lado Y a este lado ya no Te están pegando ¿A mí? Sí, es el arquero El que se está pegando Es... Ay Ya lo he hecho Hasta ahorita, Shadon Lo voy a matar Sí, o sea Ándale, ándale Sí, sí Está bien, está bien Ahí es donde lo estás poniendo Voy a matar a este arquero Por el poder de la inmortalidad Ok, no Lo maté porque tengo Es que tengo mi armadura completa Y si te acuerdas Que dije que No me pueden hacer nada No me pueden hacer nada Si yo tengo así ¿Lo estás poniendo? Sí, exacto De ese lado Sí, de ese lado Sí De hecho Este lado tampoco era Era del otro más ¡Ahhh! O sea, uno más Hacia allá, Shadon Es que estoy calculando Puedes que termine bien En lo que sería La casa del árbol Ahorita te ayudo ¿Qué te pasa? Es que lo hice ahí Al rumbo, Shadon Debes de entender también Soy humano Tengo errores Yo cuando lo hago Al rumbo Sale perfectamente bien No me digas Claro Yo vi que como que Tu casa está media chueca Oye, y de hecho No la has terminado, eh No has terminado tu casa Shadon lleva 36 episodios Y no ha podido terminar Su casa Es que te vengo a ayudar ¿No ves? No, tú no, tú no Casualidad No agradeces mi esfuerzo Pero si yo no veo Que se estés esforzando Y no te vine a ayudar Está bien, no voy a ayudar Me voy ¿A dónde vas? A mi casa No, Shadon Por favor, ayúdame A terminar esto Aunque sea No seas mala Ahí va bien O no Yo creo que ahora sí Si no, ahorita Nos vamos a dar cuenta Ahorita nos vamos a dar cuenta Si está mal No Eh, me faltan más piedras ¿Tienes? Tienes piedad No, ahí termina Exacto, exacto, exacto Pero me hacen falta más piedras Shadon Mira que pusiste ¿Tienes? Voy a la casa a buscar Sí, aquí ahí creo Espérame, déjame checar Ok, deja A ver ¿Cuál es? ¿Cómo se llaman? Se llaman piedras O adoquín Ahí está ¿Dónde están? ¿A dónde? Ahí te lo tiré Pero no las veo Ah ¿Dónde las tiré? Ahí te las tiré Acá están Acá están Ya las encontré Excelente Qué bueno que Que tienes Porque yo ya no tenía nada Sí, mira ya Ok, ahora sí vamos a completar Este puente Que termine directo A la casa de El árbol Y ya luego Dices tú también Que le vamos a poner El cristal, ¿no? Sí Como tipo casita Que tape todo Sí, exacto Eso estaría bien Porque así ya va a proteger De la nieve, ¿no? Ajá Y se va a ver Pues que ya hay camino ¿Te ayudo? Es que está bien lento ¿Está lento? ¿Por qué? Cuando ya lo puse Todavía no se ponen Ah, es el internet Porque a mí me va bien Bueno, de hecho Es que sí la versión Va lenta No Me estoy Me estoy subiendo al árbol De hecho a mí también Me va un poco lento Va a 23 FPS Pero te digo Es la versión O sea, también Sé paciente Que vas a ver Que ya va a quedar mejor ¿Ya lo quitaste? Ya Ok Mira cómo quedó Te dije que va lento ¿Quedó bien, verdad, Shao? Sí, sí quedó bien Directamente a la casa A la casa Pero ¿Sabes qué? ¿Qué? Le vamos a poner uno más De piedra, ¿no? O va a ser cristal Así como está ese otro ¿Cómo, Juan? Pero este es cristal blanco Y no tenemos nada De cristal, Shao No sé que tú ¿Cómo piensas que...? ¿Es cristal blanco? Sí, es cristal blanco Mira aquí cayó más nieve Apenas acabamos de hacerlo Ya cayó nieve Cristal blanco De igual Le podemos poner así también Lo que sería Esa madera café Se ve bonita También También Porque es más complicado Encontrar el cristal, ¿no? Pero de por sí Le tenemos que poner cristal Para que se vea bien Pues sí No sé ¿Qué quieres ponerle primero? Pues por el momento Creo que sí lo vamos a dejar Porque yo no tengo ya O sea, ya no tengo Ni cristal ni nada Tenemos que buscar más, ¿no? Ví, caí Pensé que era otra cosa, Shao Me iba espantando Yo te veo aquí ¿Dónde? Yo te veo ahí flotando Abandonaste la partida Excelente, Shao Me fui ya ¿Ya te fuiste? Mentira Me sacó Me dijo Sáquese de aquí Es que no te quiere O sea, no quiere que juegues conmigo No quiere que... Y ahora no me aparece ¿No te aparece? No, ya, valiste Ahora sí te banearon Ahora sí te... Se ha pasado de... Oye, a ver Cuando exploramos más Las montañas allá Salimos a explorar un poco, ¿eh? Sale Ya estoy... A ver, ¿qué encontramos? Ya estamos avanzando mucho en el mapa, chicos Eh... Trataré de dejarles el link de descarga en la descripción del video de este mapa Por si a alguien les gusta, pues, el mapa Muchos me lo han pedido Eh... De hecho, este mapa vendrá con todos los addons, ¿eh? O sea, todo lo que tenemos Tenemos el addon de... Ejemplo, ¿cuál, Shadow? Tenemos el addon de la decoración Que ahora mismo se lo voy a mostrar El de la decoración Porque muchos me pidieron Es que necesitamos tus addons El de la mesa Ajá, el de la mesa Los banquitos Que también tiene el... Tu estufa Mi estufa y mi refri Ah, y el bote de basura También tenemos el addon de las... De las... Más corazones Armaduras con poderes O sea, tengo mi armadura Pero eso me da poder El cual no me pueden hacer nada los esqueletos Y me aumenta más corazones Como pueden ver Tengo muchos addons Y todos esos addons Están, este... Pues, ya Junto con el mapa El cual estaré dejando en la descripción del video Pero es muy importante Que ustedes también apoyen el video con su like Chicos Apenas voy a entrar y ya... Ya te vas Es que ya me estoy pidiendo Porque... Es muy de noche, Shadon Y tengo que ir a trabajar Bueno, está bien Pero... Mañana recuerden que estaré subiendo Lo que sería Player Oakdown Con suscriptores Si es que me lo permiten Y regreso temprano de trabajar Estaré jugando con suscriptores Y pues también Invitaré más a suscriptores En lo que sería Allá Apareciste ya, Shadon Sí Ya apareciste Estoy diciendo que apenas estoy En aquí no hay quien viva Igual invitaremos suscriptores Pero vean que luego No se quieren conectar No pueden, creo También hay otros que Hay que... Yo creo que tienes que meter a otros A lo mejor Sí, de hecho Voy a invitar a más amigos Porque muchos de los que... Es que luego no están De los que invité Ya no se conectan para nada O ya han perdido su cuenta O ya no tienen el Minecraft comprado O X cosa Así que volveré a añadir más amigos Dejen su Gamertag Aquí en los comentarios, chicos Pero recuerden que también El link de descarga del mapa Estará actualizado hasta este episodio Para que se lo descarguen completamente gratis Y pues nada chicos Se cuidan Y nos vemos en un próximo video Adiós 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 Gracias.